Nos vamos así, haciéndonos los atletas para allá. ¡Hola, Maxi! ¿Cómo andamos? Hola. ¿Todo bien, profe? Todo bien, un gusto, señorita, volvernos a encontrar. Estamos lookeados así con el equipo Fénix, listos para el ataque. Listo para la actividad. Listo para la actividad o el sufrimiento y o actividad sufrimiento. ¿Van de la mano o no? Van de la mano. Tienen su recompensa después. Bien. Te cuento. Hoy lo que vamos a hacer es lo que es la famosa lagartija o extensiones de brazos. ¡Chan! Recurriendo al nombre verdadero, flexo extensiones. ¡Ah, bien! Ese es el nombre técnico, digamos. El nombre técnico. Porque se flexiona y extienden los brazos. Ahora, vamos a ir mostrando las distintas variantes y qué trabaja. Porque en este caso, como ya siempre les expliqué, es, siempre todo ejercicio tiene dos partes. Sí. La ejecución y la intención. Bien. Ejecución es cómo se hace. La intención es para qué se hace, qué músculo trabaja, con qué tengo que hacer fuerza. No solo ejecutar el movimiento. Claro. No es con la garganta. No, no es con el cuello, precisamente. Bien, bueno. ¿Cómo hacemos? Usted lo muestra y yo hago el desastre. Yo muestro la primera parte a ver si... A ver si queda, a ver si lo entendemos. Seguimos como profe. Si lo hiciste bien, aprobé. Bien, bueno. Nos vamos al piso, José, así para que nos liberes el graf. Porque si no, no nos vamos a ver. Ah, bueno. Bien. Voy primero. Vamos, profe. La primera que vamos a hacer es la postura original, sería. ¿Qué es? Apoyo punta de pie. Sí. Manos. Las manos van apoyadas por fuera del ancho de hombros y a la altura de los hombros. Ah, ya me perdí. Sería ahí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de flexionar los codos hasta que llegue a una flexión de 90 grados. Lo muestro del otro lado. Acá, por fuera del ancho de hombros, al apoyo de las manos, a la altura de los hombros, flexiono y extiendo. Bien. Eso trabaja toda la zona del pecho medio. Ajá. ¿Sí? Medio y bajo. Si yo quisiera trabajar, en ese caso trabaja por excelencia el pecho y también trabaja los tríceps. A ver qué salió. Y ahora vamos dando las variantes. Y ahora vamos dando las variantes. Bien. Bueno, primero siempre me tengo que poner con las rodillas cruzaditas o es como para ir ganando la posición. No se rían. No, es con las piernas extendidas. Bien, bueno. Pero no es una variante así, sino si no puedo. Tienes razón. Para, volvemos. Volvemos. Esto es en televisión en vivo. Tienes razón, Vanessa. Tienes razón, Vanessa. Por las dudas y no sé, ¿cuándo puedo usarla solamente, digamos, doblar las rodillas y no hacer la pose extendida? Ahí está. El apoyo de rodillas lo puedo hacer cuando no tengo la fuerza suficiente para bajar y subir. Bien. ¿Cuándo trabaja bien esto? Cuando yo logré bajar cerca del suelo y extender. Porque hay mucha gente que hace esto. Hace esto, esto. Todo es variante. O bajan un poquito y después tratan de llegar con la cabeza y bueno. Esa no es la idea. Claro, es donde dar un beso al piso. Claro, es llegar como sea, pero llego. No, la idea es flexionar y extender los codos. Ajá. Si yo no tengo la fuerza suficiente, apoyo las rodillas, pero mantengo la cadera extendida para bajar y subir. ¿Por qué? Porque aclaro eso. Porque hay mucha gente que le digo, apoyo de la rodilla y hacen esto. Ahora, flexionan mucho la cadera hacia atrás, vamos a ir y van ahí. Y prácticamente no hacen fuerza los brazos. La idea es la cadera extendida y ahí flexiono, extiendo. Bien. Entonces, esa variante vamos a hacer. A ver, vamos a ver, esperen que dejo el telefonito por aquí. Vamos a ver, no se rían porque esto va a servir para el fin de año. ¿Hago con las rodillas? Sí, señorita. ¿Voy ahí? ¿Está ahí bien con la cintura? Sí, perfecto. Separamos las manos. Bien. Eso. Ese es otro tema que después te voy a preguntar, el tema de las manos, las muñecas. ¿Voy? Flexiono y extiendo. Perfecto. ¿Qué tal? Una mano. Se acabó. Muy bien. Gracias. Gracias total, esto ha sido todo. Ahí se ven. Ahí se ven. Vamos. Vamos con el otro. Esa es la parte para que trabaje por excelencia el pecho. Después está la flexión de tríceps que se llama porque trabaja más que nada el tríceps. ¿Sí? Y la parte superior del pecho. ¿Dónde yo agarro? Esa duele. El apoyo. Esa quema. El apoyo de las manos es por el ancho de hombro. ¿Sí? Bien. Y la flexión va a ir acá, abajo del pecho. Entonces yo voy a estar acá, voy a flexionar ahí y extender. Siempre tratando de flexionar el codo a 90 grados. Y ahí. También se puede hacer con las rodillas. Y ese trabaja muchísimo más aquí y la parte superior del pecho. A ver. Me voy a poner así inclinadita. Me veo bien. No quiero perder el glamour. Es más cerquita del cuerpo, ¿verdad? Sí. Bien. Eso. ¿Qué tal? No sé quién me entrenaba. Un poquito más. ¡Quema! Ven que no me vengan a hacerlo ustedes. Yo soy como quema. ¿Por qué nos cuesta tanto el tríceps siempre? Y es un músculo que en realidad, si no tenés un trabajo donde tengas que, necesites hacer fuerza, no lo, casi muere. Muere blandito. Es el famoso, hola, ¿cómo están todos? Sí. Pero no, cuesta, cuesta trabajarlo, digamos, y es uno de los que más quema, ¿no? Cuando empiezas a trabajar. Sí, porque cuando empiezas a trabajar es decir... Después tenés del apoyo disociado sería. Un apoyo de la mano más arriba que la otra. Bien. Y trabaja acá, ahí, bajo y extiendo, ¿sí? Ese lo muestro el profe nada más. Ese es para trabajar distintas posturas. ¿Y ahí que trabajamos también más el abdomen en ese caso? En todo momento, al yo tener las piernas extendidas, trabaja el abdomen. O debería trabajar. Si yo solo estoy concentrando toda la fuerza en los brazos y no contraigo el abdomen, no estaría haciéndolo de manera correcta. Bien. Entonces, tengo que contraer el abdomen para hacer esta fuerza. Después, los que les gusta desafiarse, tenés el aplauso en el medio de la extensión de brazos. Ah, no. A ver, que lo hace el profe nada más. Si te tenés ahí, toco y vuelvo. Eso. Y si no, acá, cuando cambia de mano. Ah, bien. Bueno, eso lo puede hacer José. Se acabó. Sí, hasta acá llegó la clase. José, que es un gran atleta. José, lo vamos a usar para la demostración de la semana que viene, que vamos a pasar una rutina para piernas. Oh, qué bueno. El que quiera fortalecer piernas. José, que es futbolista. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Estocadas. Estocadas de varias formas y colores. Y sentadillas. Ah, qué lindo. Y vamos a trabajar algo que es súper útil, que es las pantorrillas. Ah. También hay que trabajarla. Es un músculo muy necesario y muy poco se le da pelota. Se le da importancia, perdón. Atención. Bien, pero ¿cómo una cuestión así, subiendo y bajando? En un inicio se puede trabajar ahí, las manos en los costados y apoyo. La idea es yo intentar, imaginariamente o si puedo descalzo, agarrar con la punta de los dedos del pie el suelo, intentar agarrarlo y ahí empujar. Bueno. Empujar todo hasta arriba hasta que yo sienta que las pantorrillas quedan súper duras. Bien. Eco. Genio, parfón. ¿Qué sé? Pero con esos zapatos de loco mía no podés hacer mucho. Ah, pero son topísimos los zapatos, ¿eh? Claro, mirá. Ya se cansó. No, porque estoy acorde a la efeméride que dijimos hoy. Zapato de Gaby Fofo y Miliki. Claro. Mirá, pero vos tendrías que hacerla del aplauso. Te voy haciendo esa. No, muchas veces lo hice. Después del primer aplauso estrellado con el piso. Lo hice muchas veces. No, sí. Sí, no te creo, no te creo. La semana que viene me voy a venir con ropa deportiva y vamos a trabajar con el profe y vos con la profe de yo. Bueno, cambiamos. Ah, así que. Sí, cambiamos. Porque además tenemos que hablar de deporte, dos que saben de deporte. Entonces, Maxi, el próximo miércoles rutina de piernas. Próximo miércoles rutina de piernas. Sí, y va a ir con una guía para que después ustedes lo puedan hacer en casa. Exacto. Les vamos a mostrar los nombres de los ejercicios, las repeticiones y las series. Propuestas de ahí, cada uno lo va adaptando a sí mismo, pero bueno, eso es lo que vamos a dar. Me ha quedado, no sé si hay tiempo para una opción más para trabajar la parte de los tríceps. Dale, rapidísimo. Le hacemos, le hacemos. Permiso. ¿A dónde vas? Sí. Acá. No nos robe la telegrafía. Bueno, esta es televisión, ¿verdad? A ver, sí. Esta es televisión, ¿verdad? Resiste, ¿verdad? Ah, el fondito. Fondo de tríceps se llama este trabajo. No, te resistirá esto. Bueno, yo te hago un contrapeso del otro lado. Yo creo que sí. ¿Vos decís? Bueno, probá. Si paso para abajo, esto es televisión en vivo. Claro, ahí en la redacción están los muchachos necesitan ayuda. La idea es esto. Me siento y apoyo las manos y saco la cadera del apoyo, ¿sí? Queda en el aire. La idea es siempre flexionar los codos a 90 grados y extender. Ahora, la intensidad de esto se la va a dar mi extensión de piernas. Las piernas totalmente extendidas es la máxima exigencia. O sea, si yo veo que me cuesta mucho, agarro y empiezo a flexionar, ¿sí? Hasta que engancho mi ritmo. ¿Qué pasa? Cuando yo me empiezo a cansar, empiezo a hacer más fuerza con las piernas. Entonces, hagan de manera consciente el empuje con los brazos, tratando de evitar hacer la fuerza con las piernas. Me entendieron. Para que trabaje el brazo. Muy bien. Me entendieron. Yo hubiera traído la mesita esa que está ahí, ¿ves? Ese es ideal para mí. Sí. Porque hay el toque del piso. Pero ahora vamos a ver si se entendió. No, no, quedó clarísimo. Si no va el tiempo. Si no está el tiempo. Dale, cobarde. Acelo, a ver, a ver. Claro, estamos yendo. Bueno, pero se me va a caer. No, no, yo lo tengo, yo lo tengo. Dale. Es una, es unas metas. Yo te voy a decir cómo tiene que ser. Dale. Ahí está. Un poquito más lejos. Ahí está. No, pero bien abajo, bien abajo. Bien abajo. ¿Por qué? Ahí está. Eso. Además, las piernas tienen que estar bien estiradas. Ahí está, ahí está, ahí está. Además, las piernas tienen que estar bien estiradas, ¿no lo hiciste bien? Ahora no voy a poder escribir. No me timbro de todo. Bien, bueno, gracias. Somos unos grandes amigos. El 20 de julio no esperen mi regalo. Mañana me va a doler todo. Bueno, el tema de las muñecas, rapidito, Maxi. Viste que a veces cuando hacemos fuerza nos pueden empezar a molestar las muñecas. ¿Qué estamos haciendo mal? En realidad, mal nada, sino que es la falta de costumbre del empuje. Lo que puedo hacer es apoyar las rodillas para reducir la carga. Bien. O incluso hacerlos contra la pared, hacerlos en una silla, acá. Cosa de no forzar tanto las muñecas. Ahí y extiendo. Cosa de cargar cada vez menos las muñecas hasta que se vayan fortaleciendo y acostumbrando a que vos sí vas a seguir haciendo, entonces se van a tener que fortalecer. Muy bien. Buenísimo el dato, entonces. Bueno, profe Maxi. La verdad, espectacular la clase. Nos vemos el miércoles que viene con la rutina de piernas. Nos vemos el miércoles que viene. Muy bien, profe. Te felicito, ¿eh? Genio. Bueno. Seguí practicando las pantorrillas, Raúl. No, la semana que viene hago yo los ejercicios con el profe. Bueno, más te vale.